Lozano y el centro, prácticamente el punto penal, donde termina sacando Max. En el rebote le vuelve a quedar a Silva, Damián se mandó, Damián cayó, no pasa nada. Presión alta de Boston River, pero revienta Alexander. Corría Di Llorio. Le queda Mansevo. Y ahora vino para Otto Armin, pelota profunda para Di Llorio, 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 Di Llorio. Gol, 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 de Cerro Largo el argentino, Luca Di Llorio. Gran pase de Otto Armin y el 31 del complemento en el Goyenola. Vas a ganar el equipo que ahora queda líder del clausura Di Llorio, dice Cerro Largo 1, Boston River 0. Estos minutos del segundo tiempo merecían un gol y entre los dos el que estaba más cerca, al menos en este último pasaje, era Cerro Largo. Hay una desinteligencia a la hora de jugar la pelota desde atrás, esto le genera muchísimos espacios para esta transición y sobre todo para el pase de Otto Armin para Di Llorio, que el argentino se lo marca notable, pero como la suelta Otto Armin es extraordinario. No llega al mano a mano, no llega primero Alexander Domínguez, no llega, perdón, Falcón para poder evitarlo. Y es Di Llorio el que termina ganando, el que se termina metiendo, el que se termina aproximando y casi que en la...